Con una inversión cercana a los 7 mil millones de pesos, la planta de tratamientos de aguas residuales de Urrao es uno de los proyectos más importantes para el municipio, que además de los obvios beneficios ambientales, traerá también auxilios económicos por la disminución de tasas retributivas por contaminación de fuente hídrica. Al respecto de la entrada en funcionamiento se refiere el gerente de empresas públicas de Urrao. El motivo por el cual no hemos puesto en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales. El motivo principal, comunidad urraeña, es porque aún la gerencia de servicios públicos de la Gobernación de Antioquia y el contratista no nos hacen la entrega formal de dicha planta. Dicha entrega se tiene prevista para el día miércoles 17 de agosto. Esta entrega será una entrega que realizará la gerencia departamental de servicios públicos y el contratista a la alcaldía en compañía de empresas públicas Urrao. Una vez nos hagan esta entrega formal y material, ya dispondremos todo el personal técnico y operativo para dar inicio a la operación de la planta de aguas residuales. Esta puesta en marcha no será de inmediato, ya que debemos realizar unos pequeños estudios y además traer unos temas de unos lodos de otras plantas de tratamiento de aguas residuales para que la puesta en funcionamiento y en operación de la misma sea todo un éxito.